¡Abrera! Menos, muy larga, cerrar tarde, entrecorte, vallas, para salida derechita 5, abrirse, para derecha 5, por dentro, para izquierda 5, por dentro, termina frenando, izquierda 5, por dentro, termina frenando en derechita, para izquierda 3, larga, por dentro, cerrar tarde en señales, para derecha 3, por dentro, aguantar, para izquierdita 5, para derecha 5, larga, termina frenando, para, ojo, izquierda 4, menos, por dentro, enrasante, 15, ojo, frenando mucho, para derecha 3, menos, por dentro, aguantar, termina frenando mucho, para izquierda 2, por dentro, aguantar, para derecha 2, menos, muy larga, por dentro, aguantar, frenando, para izquierda 2, por dentro, abrirse, izquierda 2, por dentro, abrirse, para izquierda 2, más doble, se cierra tarde, para salida derechita, 15, frenando por fuera, hasta final, vaya, para derecha 2, menos, menos, larga, por dentro, aguantar, para izquierda 4, más, por dentro, para derechita 5, abrirse, para derechita, abrirse, para frenando, enrasante, ojo, baches, derecha 4, por dentro, buena 25, frenando mucho, antes de derechita, para izquierda 2, menos, doble, cerrar tarde, 10, 2, menos, doble, cerrar tarde, 10, para enlazadas, derechita, izquierda, aguantar, para derecha 3, menos, doble, por dentro, aguantar, mucho, 10, para derechita 5, para izquierda 4, menos, por dentro, aguantar, para ojo, sucio, derecha 2, más, por dentro, abrirse, 10, derecha 5, fondo, por dentro, aguantar, termina frenando mucho, en derechita, muy seguida, izquierda 2, menos, por dentro, para derecha 3, menos, larga, cerrar tarde, ver, muro, para derecha 3, menos, por dentro, aguantar, muy seguida, izquierda 4, más, por dentro, 15, Izquierda 4 más, por dentro 15 Frenando muchísimo, 2 menos por dentro Cerrar tarde, 15 Para izquierdita, frenando Izquierdita, frenando Para derecha, 2 menos por dentro Abrirse hasta señal Para cerrar en señales, derecha 2 menos por dentro Aguantar, para derechita, izquierdita Derechita, izquierdita Para derechita, con bote Frenando mucho para izquierda, 2 menos por dentro Aguantar, para derecha 3 más Larga por dentro, abrirse hasta señal Para cerrar, frenando En derecha, 2 menos por dentro, aguantar Termina frenando, para izquierda, 2 menos menos Larga, cerrar tarde, 10 Derecha 3 menos por dentro, aguantar Frenando para izquierda, 2 más Por dentro, 10 Para cerrar en corte, vaya En derecha, 4 más por dentro, 15 Frenando antes de rasante Para derecha, 3 menos Muy larga por dentro, aguantar mucho Hasta ver, vaya Muy seguida, izquierda, 3 menos por dentro, aguantar Para derecha, 3 menos por dentro, aguantar Para izquierda, 3 menos por dentro, aguantar Para derecha, 3 menos por dentro, aguantar Para izquierda, 3, larga por dentro, aguantar Para derecha, 3 menos menos Muy larga, aguantar Termina frenando mucho en izquierda, 2 menos menos por dentro Izquierda, 2 menos menos por dentro Para derecha, 2 menos por dentro, aguantar izquierdita 5 abrirse frenando para izquierda 3 por dentro ¿qué?